Así les hice Despacito Despacito Hola gente, ¿cómo les va? El video de hoy va a estar esponsoreado por Clash.gg, un site con varios modos de juego, pero mayor conocido por sus Battle Cases. Lo más novedoso que tiene Clash es que podés crear tus propias cajas y ganar una comisión por cada una que las abra. Acá tenés la mía, es un 50-50, ganaría un 1% de cada uno que las abra. Hay varias formas de depósito, acá en pantalla ya tienen todas las que están, y colocando mi código LUCMGG, tienen un 5% de bonificación en su depósito. Varias formas de WeTraviar, como cripto y millones de skins que ustedes pueden WeTraviar. Les dejo el link en la descripción para que puedan ingresar directamente con mi código LUCMGG. ¿LUCMGG? ¿Aló? ¡Fallero! ¡Cadéme chimi! ¡No, no es Pallero, es Fallero! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Vay a perder, mano! ¡Vay a perder! ¡Chao, chao! ¡Me perder con este equipo de mierda, foda! ¡Chao, chao! ¡Quiere perder mierda, mano! ¡Toma, toma! ¡Cabe, pegue! ¡Cabe, no! ¡Sí! ¡Pallero, salve a él! ¡Pallero, salve a él! ¡Vo pará, voy pará, voy pará! ¡Pallero, salve! ¡Mate, mate! ¡Mate un palacio, palacio! ¡Van! ¡¿Estás?! ¡Pallero, salve! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy en el enero! ¡Tiene influencia! ¡Ah, está, está! ¡Bomb! ¡Bomb, ahí, pegue! ¡Está bomb, ¿no? ¡Está bomb! ¡Está bomb! ¿Está contendo bomb, cara? ¡Sí! ¡Te le mostraste ahí más! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pareí! ¡Está cortado! ¡Poste! ¡Pais un KB! ¡Pare! 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 ¿Dónde está su arma, amigo? Ataquece, ¿no? Acha que cae a ramas ahí. Cuidado. Me tomó dos tiros. Ah, estoy en la liga. O banco en la frente a base que está. Fogo, fuego. Boa, boa, boa. Focado. Estou ganando tempo. ¿Tú ganando tiempo? Tapete con 100. Tapete con 90. Estou alisheira, guys. Estou ganando. ¿Tá, Magal? Tengo los, B a la la la. Tenho los para plant. Veio a parte. Mais um com 10 greater P. Estuve en la tapete. Estuve en la tapete ainda. Estuve en la tapeta. ¿Tú ganando la liga? Un lado. ¿Tú ganando la liga? Me maté. Me maté. ¿Tú ganando la liga? En closing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parkаем para mi CT ahora! ¡Vamos, nos tongue, nos punch! Creo que iba a te matar. Ah, entonces. Yo tengo black meia ahora. Abajo de la liga, abajo de la liga. Caverna 1. Me pica L, ¿tá, Luke? No pego. Un meia. Tengo un meia. Un meia. Bambi encima de la smoke, Luke. Bambi, bambi. Bambi. Estoy en el blanco. Un meia. Seu fuerte. Otro es la alpe. Otro es la alpe. Otro es la alpe. ¿Tiene otro smoke? Otro no se. Otro es la alpe. Vamos rasgar la base, ¿tá? ¿Tiene el alpe? Si, se no jugar, yo jugar en la B. ¿Tiene más? No, más un B. ¿Qué pasa? Me bloqueé, me bloqueé. Estou muerto. Pulo bomb, pulo bomb, ahora. Tengo 4. Valeu plant. Muerto bomb, fechei. Peguei fuera. ¿Vale? No, 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 no entró ese cara. No, fuera, 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 fuera. ¡Molele, molele! Toma tiro, toma tiro. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué es lo de chidea ese? Fierce 2, fechei. Caverna 1. Estás disparando en cualquier lado, Lu. Bien, murió. Me he caverna. Me he scared y rápido. Pasé bien. No, no, ven, te paro a la liga. No, no, ven, te paro a la liga. No, no, ven, te paro a la liga. Vamos, vamos, vamos. No, no, ven, te paro a la liga. Vaquei atrás de você, pode ir. Vamos. Palacio, palacio, palacio. Palacio de Lucan. Tá, perfecto. Pode comer bomb, pode passar bomb, vocês dois. Oitavo. Nice. Boa. Quem que morreu por o Fabio? Eu. Tem que parar a chanta. Nossa, ele tá... Não, e ele me deu a mala muito cega. Tô nem imaginando que ele dava com esse frag aí. Porque ele me deu a mala muito forte. Tá na van. Tem que parar os frags. Morto. Tem um baú, baú. Morto. Boa. Tem que parar. Tem que parar os disparos nesse setup aí. Comer o porto, comer o porto. Morto. Mais um, mais um porto. Voltei. Demoramos, eu voltei. Passar a bolha na mina? Eu passo, aham. Vai dar pro mercado. Tá atrás de bomb, atrás de bomb, atrás de bomb. Sobra. Vim da lokei. Voltei pro L. Mercado pegou. Ai, não tinha ninguém, não tinha ninguém, não tinha ninguém, não tinha ninguém. Ele pulou. Cara bom. Bola. L, L, 2-0, 2-0, 2-0. Tem um flash em cima da mina. Fua, vai. Niiisssssss. Lassilha, Cissé. Ah, ah, despacito. Ah, ah, despacito. Ah, ah, despacito. Que é, Luga? Deixa eu. Ah, 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 ah. E aíisssss. Acaiçame despacio. Hasta que salga o sol com as. Quero verte en acción y más. Es que se quiero más y más y más. Quiero besos en todos lados. Dejemos que todo fluya. Que termine en un show privado. Entre mi ropa y la tuya. ¡Gracias!